Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño Resulta que todos se la dan de bien raperos, mis velas respeto, los tuyos buscan dinero Y es historia verdadera que sin mi mujer al lado quizá yo ya no estuviera He pisado mucha mierda que te la cuente quien quiera, me quitaron a mi jefe y yo me les puse más fiera Ni nada pido, solo espero no alargarme por lo que he perdido ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy hablaremos sobre el rapero Darius y la agrupación del Cártel de Santa Pues pasó algo muy pero muy interesante en esta conferencia de prensa que dieron los raperos Neto Peña, MC Davo y Claro Darius Esto por el evento de Rap Mexa Fest que se llevará a cabo en la Arena Monterrey Durante la conferencia de prensa le preguntaron a Darius cuando lo volverían a ver con el Cártel de Santa Claramente Darius no quería responder esta pregunta pues se le notó una cierta incomodidad al sacar una carcajada Y sobre todo con lo que contestó, sin embargo se esforzó para contestarla de una manera tranquila Sin armar lío o dar un comentario desatinado hacia los reporteros y pues la prensa que se encontraba en dicha conferencia Repito, se notó la insistencia también por parte de los reporteros para que este dijera algo concreto sobre el Cártel de Santa Sin embargo Darius dejó en claro su postura y cerró la pregunta porque repito no se notó que estaba cómodo con ella Pero bueno no, sin más veamos Si todo sale bien pues podemos repetir el vestibular en alguna otra ciudad o en otro país Oye Darius, y Darius, están los más verdes exponentes del Keyboard pero ¿y cuándo pudiéramos verte o verlos con el Cártel de Santa? Mamá, mermé Te regresaste en la máquina del tiempo como 10 años, compad ¿El grupo muy querido aquí pudiera ser las nuevas generaciones con los de la vida de la escuela, no? Pues no sé, no sé, eso no depende de mí, carnal O sea, no depende de mí, la verdad no te puedo dar una respuesta O sea, siento que, no sé, o sea ¿De tu parte lo harías? Pues no sé, no sé, no sé qué decir de la verdad ¿De qué es mi pedido? Sí Lo que queremos saber es si la decisión estuviera en ti, ¿lo llevarías a ti? Ya sé lo que quieren decir, ¿verdad? Ya sé lo que todos quieren decir, pero o sea X, o sea, no depende de mí Y siento que ahorita no Pues no es el momento para estar hablando de eso, ni mucho menos No, o sea ¿Eh? ¿Eso es lo todo? Sí Este mismo concierto piensa en lo mejor en otra persona Y pues nada banda, esto ha sido el video Si te ha gustado la información, por favor te pido que le des un like a este video Te suscribas al canal si no lo has hecho Para que estés enterado de todas las noticias relevantes de tus artistas favoritos Por mi parte, aprovechando el tiempo, quiero recomendarles el tema de mi compa Sunset G Y Flybor Santana, titulado Lingote Si el tema les gusta, por favor, pasen a su canal y suscríbanse Sin más que añadir Saludos BANDA Resulta que todos se la dan con el raperos Mis felas respeto, los tuyos buscan dinero Es historia verdadera que sin mi mujer al lado quizá yo ya no estuviera He pisado mucha mierda que te la cuenten quien quiera Me quitaron a mi jefe y yo me les puse más fiera Y nada pido, solo espero no largarme por lo que he perdido Más de un millón de suscriptores para tu publicidad Las noticias más relevantes de la escena nacional Estás en el lugar correcto, así también amas el rap Music Rat Food, carnal es el canal Music Rat Food Más de un millón de suscríbanse